Usted que ya lleva un año en la Secretaría de Organización, ahora, en los próximos meses, van a tener que afrontar dos procesos internos que van a ser probablemente complicados, uno en Andalucía y otro en Cataluña. El de Andalucía es, después de la salida de Teresa Rodríguez de la dirección de Podemos, no sé si todavía calificarlo como escisión, porque todavía no está claro cuál va a ser el resultado. Quería saber, ¿cómo van a...? Usted, como Secretaría de Organización, ¿cómo cree que hay que incidir en esa problemática que se puede generar para no abundar en esos enfrentamientos internos que se producen en el espacio del cambio, como decía al principio? Voy a enmarcar esos dos territorios dentro de una estrategia general porque creo que el principal reto, el principal hito organizativo que tenemos va más allá de lo que vaya a ocurrir en Andalucía o lo que vaya a ocurrir en Cataluña, y ahí es implementar el nuevo modelo organizativo. El caso tanto andaluz como catalán se enmarca dentro de eso porque es un proceso de una militancia que hasta ahora ha vivido relegada, ha vivido relegada en un espacio en el que la dirección de la organización estaba en manos de gente que tenía otro proyecto político, y así no estoy diciendo nada nuevo, así ha quedado evidenciado. Ahora, por fin, después de mucho tiempo en Andalucía hay una dirección que tiene a Podemos y a Unidas Podemos como su proyecto político estratégico, por lo tanto, creo que de Andalucía solo nos pueden llegar buenas noticias, más allá de cómo acabe el proceso con todas sus dificultades, digamos el final del divorcio, por así decirlo, que veremos a ver cómo finaliza el proceso, pero afortunadamente es un proceso que se va a dar mucho en el marco andaluz porque ya tenemos una dirección democráticamente electa en Andalucía y será la dirección con Martina Valverde a la cabeza la que tomará las decisiones que tenga que tomar.